¡Muy buenas! En el vídeo de hoy vamos a ver qué ha cambiado en Facebook Ads y qué debemos hacer al respecto. En los últimos meses ha habido muchos cambios y debido a ellos debemos cambiar la forma de crear campañas dentro de la plataforma. Si eres una de esas personas que no obtiene buenos resultados o te cuesta horrores conseguirlos, este vídeo es para ti. Seguramente tus resultados no son buenos porque no estás al tanto de todos los cambios que han sucedido dentro de Facebook Ads. En este vídeo vamos a ver 9 que he empezado a aplicar y que son súper importantes para conseguir campañas rentables de forma recurrente. Es muy importante que no te saltes ninguna parte de este vídeo porque si la configuración de tu campaña falla a lo más mínimo, esto puede hacer que no obtengas los resultados positivos que estás esperando. De hecho, el cambio más importante lo he dejado para el final, así que no te vayas. Venga, vamos con ello. El primer cambio que debemos de empezar a aplicar es, siempre que sea posible, utilizar orígenes meta. Vamos a ver a qué me refiero. Bueno, pues estamos aquí en el Business Manager que gestiona todas las cuentas de marquetero y vamos a ir a audiencias o a públicos. ¿Cómo debemos de llegar ahí? Bueno, muy sencillo. Hacemos clic en estas tres rayitas de aquí y vamos a públicos o si no, también podemos bajar un poquito más abajo y lo tenemos aquí. ¿Vale? Hacemos clic ahí. Vamos a hacer clic en crear público para crear un público personalizado. Ya sabéis, este es el tipo de públicos que utilizamos para hacer retargeting. Cuando hacemos campañas de retargeting, algo súper importante que debemos de empezar a aplicar siempre que sea posible es empezar a utilizar orígenes meta, no nuestros orígenes. La diferencia es que estos orígenes, sobre todo el de la página web, son datos que vienen desde nuestra página web. Ya sabéis que desde la actualización iOS 14, esa información no pasa al 100% a Facebook. Por lo tanto, son datos totalmente incompletos. Lo que sí está completo al 100% son los orígenes meta. ¿Por qué? Porque la actualización iOS 14 no ha afectado a nada de lo que sucede dentro de Facebook o dentro de Instagram. Por lo tanto, todo lo que sucede en estas dos plataformas se recoge al 100% y todas las audiencias que podemos crear con datos o eventos que suceden dentro de las plataformas están completos al 100%. Por lo tanto, yo siempre recomiendo que utilicemos, por ejemplo, vídeo o el formulario para clientes potenciales. Uno de mis favoritos es este, por ejemplo. Hacemos clic aquí. Hacemos clic en siguiente. Seleccionamos, por ejemplo, esta página que tengo vinculada a Marquetero. Y vamos a hacer clic o vamos a seleccionar cuentas del centro de cuentas que abrieron un formulario pero no lo enviaron. Gente que ha visto un anuncio de leads, de clientes potenciales, ha abierto el formulario porque tiene cierto interés y por lo que sea lo han cerrado y no lo han enviado. Este para mí es uno de mis públicos favoritos para hacer retargeting. Seleccionamos el número de días que queremos que tenga esa audiencia, le damos un nombre y hacemos clic en crear público. Así sería como se utilizan los orígenes meta. El siguiente cambio que he empezado a aplicar es que las ventanas de tiempo para públicos personalizados sean mucho más grandes. Esto aplica solamente para los orígenes propios, los orígenes de nuestra página web sobre todo. Vamos a verlo. Estamos en el mismo sitio que antes y me refiero a esto de aquí. Como os acabo de decir en el punto anterior, todos los datos que vienen de nuestra página web están incompletos. Esto lo que hace es que las audiencias personalizadas o los públicos personalizados sean mucho más pequeños que antes, que antes de la actualización iOS 14. Por esa razón, porque los datos están incompletos, lo que yo recomiendo y el cambio que he empezado a implementar es que las ventanas de tiempo que utilicemos en este tipo de públicos cuando utilizamos nuestros orígenes sean mucho más amplias que antes. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginad que hacemos clic en sitio web, hacemos clic en siguiente. Perfecto, ya tenemos el pixel de marquetero.es seleccionado y tenemos un montón de opciones para seleccionar gente que ha disparado un determinado evento dentro de nuestra página web. Bueno, pues por ejemplo, vamos a decir que seleccionar visitantes por tiempo dedicado y vamos a seleccionar, por ejemplo, el top 10% de gente que ha pasado más tiempo en mi página web y que, por tanto, tienen un cierto interés en mis productos o servicios. Bueno, pues si antes podíamos utilizar 30 días sin ningún problema, ahora yo lo que recomiendo es utilizar 90 días. Si antes utilizabas 90 días, aumentalo, ¿vale? Siempre utiliza como referencia la ventana de tiempo que utilizabas antes y ahora lo que tienes que hacer es más o menos aumentar entre un 50 y un 100% lo que ya tenías antes. Así que si ya tenías, por ejemplo, 30, puedes poner 60 perfectamente o 90. Si tenías 15, puedes poner 30, etc. Súper importante, esto solamente aplica para tus orígenes. Aquí las audiencias están 100% completas y, por tanto, no es necesario aumentar la ventana de tiempo para hacer que esos públicos sean más grandes. Otro cambio que he empezado a implementar es el uso de anuncios para Reels. Como ya sabéis, tanto YouTube como Facebook como TikTok han entrado en una guerra encarnizada para ver quién se lleva ese público de la tipología de vídeos cortos. Empezó TikTok y una vez que TikTok lanzó y tuvo tanto éxito, le siguieron Facebook y también YouTube. Bueno, pues debido a ello, lo que he encontrado es que los anuncios de Reels funcionan súper bien, tienen CPMs bastante ajustados y tienen buenas conversiones. Vamos a ver cómo configurarlo. Estamos aquí en una cuenta de ejemplo, hacemos clic en crear, vamos a hacer clic en ventas, por ejemplo, campaña de ventas manual, perfecto. Aquí ya sabéis, en el nivel campaña no solemos tocar nada, nivel conjunto de anuncios lo dejamos en página web, perfecto. Bajamos hacia abajo, seleccionamos ubicaciones manuales, deseleccionamos absolutamente todo. Esto de aquí fuera, perdón, esto de aquí fuera, esto fuera, esto fuera, muy bien. Y aquí me suelo quedar con Stories and Reels porque tanto las Stories como los Reels son formatos de vídeo corto en formato vertical. Y suelen funcionar bastante bien en términos de coste y de conversiones. Probadlos y me decís. El siguiente cambio que he empezado a implementar es el de utilizar funnels de un solo paso. Como ya sabéis, hace meses, incluso un par de años más o menos, estaban muy de moda esos funnels súper complejos donde el usuario iba avanzando y según iba avanzando, iban apareciendo más ofertas, muchas veces con una cuenta atrás y con la posibilidad de elegir una oferta con un descuento muy jugoso. Después iba a un webinar, después iba aquí, después allá. En definitiva, eran funnels bastante complejos y a día de hoy lo que mejor funciona son funnels de un paso. Es decir, clic en el anuncio, llegas a la landing page y en la landing page a ser posible que se realice esa conversión que estamos buscando. Y ya está. Esta a día de hoy es la configuración que mejor funciona en términos de configuración de un funnel. Así que ya sabéis, si estáis utilizando funnels muy complejos o demasiado complejos, probad a utilizar funnels de solamente un paso y comparad los datos. Comparad tanto los costes como las conversiones. Y me decís, los siguientes dos cambios los vamos a ver juntos ya que siempre van de la mano y es algo bastante reciente que Meta acaba de anunciar. Y es la no necesidad de priorizar eventos y la no necesidad de verificar nuestros dominios para nuestras campañas. Esto es algo que Meta ha anunciado muy recientemente y que ha empezado a desplegar en diferentes cuentas publicitarias y yo tengo una de ellas donde lo podemos ver. Fijaos, en esta en concreto todavía me aparece el dominio, pero si nos vamos a orígenes de datos, vamos a píxeles, seleccionamos el píxel en cuestión, hacemos clic en abrir en el administrador de eventos, perfecto, bueno pues fijaos que maravilla que la pestaña de medida de eventos agregados ya no está. Ya no está porque ya no se puede priorizar, ni siquiera cabe la posibilidad, así como el tema de los dominios todavía está ahí, la pestaña ya no aparece. Con lo cual no es necesario priorizar eventos en la pestaña de medición de eventos agregados. En muchas de las cuentas ya ha desaparecido, en otras todavía está por desaparecer, pero fijaos y estos son buenas noticias porque simplifica bastante la creación de campaña. Otro cambio que he empezado a implementar desde hace tiempo es la creación de funnels dentro de Meta o dentro de Facebook e Instagram. Como os he dicho antes, una de las cosas que debemos empezar a hacer es utilizar los orígenes Meta y para utilizar esos orígenes Meta, lo que tenemos que hacer es crear funnels dentro de Facebook Ads, sin necesidad de utilizar una página web o una landing page. Lo podemos hacer todo desde dentro de Facebook Ads. Vamos a ver cómo hacerlo. Una de mis configuraciones favoritas para crear funnels dentro de Meta o dentro de Facebook e Instagram es la creación de formularios lead nativos de Facebook. Vamos a ver cómo hacerlo. Hacemos clic en crear, vamos a seleccionar clientes potenciales o leads, hacemos clic en continuar, seleccionamos campaña manual de clientes potenciales, continuar, perfecto. Configuramos todo como siempre, vamos al conjunto de anuncios, seleccionamos o nos aseguramos de que esté seleccionada la opción formularios instantáneos. Estos son los formularios nativos de Facebook, es decir, con este tipo de formularios no es necesario que el usuario salga de Facebook. Por eso, todos los datos que se generen se van a quedar en Facebook y van a estar 100% completos. Entonces, nos aseguramos de que esto esté seleccionado. Aquí no tenemos que tocar nada más. Bueno, por supuesto, tenemos que seleccionar la página que queremos utilizar para nuestra campaña. Perfecto. Siempre que vayáis a utilizar este tipo de campañas por primera vez, tenéis que leer y aceptar las condiciones. Vale, perfecto. Aquí no tocamos nada más. Ya tengo un montón de vídeos donde explico toda la configuración de Facebook Ads. No me voy a entretener en esto ahora mismo, pero la cuestión es que vamos aquí al nivel de anuncio y vamos a hacer clic en crear formulario. Vamos a seguir todos los pasos y de esta forma lo que estamos haciendo es crear un formulario que se va a quedar siempre dentro de Facebook, dentro de Instagram y de Facebook. Y de esta forma lo que vamos a conseguir es que todos esos datos que se van a generar de interacciones entre el usuario y nuestro formulario se van a quedar al 100% dentro de Facebook. Y de esta forma lo que vamos a hacer es vamos a poder utilizar esos orígenes meta al 100% para crear nuestros públicos personalizados. El siguiente cambio que he empezado a aplicar es la utilización de whitelisting campaigns. ¿Qué son este tipo de campañas? Son campañas que se crean desde los perfiles de influencers. Ya sabéis que hay dos formas de trabajar con influencers. Una es contratarles para que nos graben un vídeo y ese vídeo lo podemos utilizar en nuestras campañas. Y esas campañas que estamos utilizando, que estamos creando, van a ser siempre desde nuestro perfil. Pero hay una segunda forma que funciona súper bien, que es crear este tipo de campañas, campañas de tráfico, campañas de conversiones, desde los propios perfiles de los influencers. Obviamente el coste es mayor, los influencers suelen pedir más dinero por este tipo de campañas, pero yo creo que las conversiones y resultados que obtenemos merecen la pena. Os animo a que lo probéis. Y el último cambio, os he dejado el mejor cambio para el final, la segmentación abierta. A día de hoy la segmentación abierta es el tipo de segmentación que mejor funciona en Facebook Ads. Algunos os preguntaréis, bueno, ¿qué es la segmentación abierta? La segmentación abierta consiste en no aplicar ni un solo interés a nuestras campañas, a nuestros conjuntos de anuncios. Lo único que vamos a configurar es la edad, si nuestro producto o servicio tiene una edad, si no tiene una edad, ni siquiera eso. Y el sexo o el género también, si nuestro producto o servicio tiene un sexo o género determinado. Por ejemplo, si eres una empresa que vende maquillaje o si eres una empresa que vende motos custom. Pero bueno, vamos a hablar de cómo funciona a día de hoy Facebook. Para mí, este es uno de los mayores cambios que ha sufrido Facebook en los últimos meses. Y es que durante mucho tiempo se ha dicho que una campaña o una cuenta publicitaria nunca puede utilizar segmentación abierta si no tiene un pixel con miles de ventas. Esto a día de hoy es totalmente falso. Porque Facebook ha dejado de depender de todos los datos que están acumulados en el pixel y ha empezado a depender mucho más de todas las interacciones y de todas las señales que se generan entre el usuario y los anuncios y las landing pages de una campaña en tiempo real. Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros lanzamos un anuncio y lo que Facebook va a empezar a hacer es va a empezar a mostrar ese anuncio a un montón de gente totalmente random, totalmente aleatoria. Y cuando esa gente empiece a interactuar con el anuncio, se va a fijar en varias señales. Por ejemplo, ¿qué personas dejan de hacer scroll? ¿Qué personas mantienen el anuncio en pantalla porque lo están leyendo? ¿Qué personas hacen clic en el call to action para ir a la landing page? Todo esto son señales que suceden en tiempo real entre el usuario y nuestros anuncios. Facebook lo que hace es utilizar estas señales, estos datos, para crear públicos similares en tiempo real y buscar gente similar a aquellas personas que están reaccionando positivamente a nuestros anuncios. Algo que tenemos que tener en cuenta es que Facebook tarda un poquito de tiempo y tarda un poco de presupuesto en encontrar a esas personas, pero casi siempre lo consigue. Y lo que diferencia para mí a este tipo de campañas con las campañas que hacíamos antiguamente con intereses con públicos similares, etcétera, es que la longevidad de estos anuncios, la longevidad de nuestras creatividades y del copy es muchísimo mayor. Yo a día de hoy tengo anuncios que llevan funcionando meses y todavía no me planteo cambiarlos porque siguen funcionando muy bien. Cuando a Facebook le damos total libertad para que encuentre gente que convierte, lo que hace Facebook es un muy buen trabajo encontrando gente que consigue convertir. Así que probadlo y me decís qué os parece. Si quieres aprender a crear campañas de clientes potenciales, te dejo este vídeo por aquí donde lo explico paso a paso de forma muy exhaustiva. Te lo dejo por aquí. Te lo dejo por aquí.